El domingo 2 de marzo llega el más grande evento del año Para novias y quinceañeras Quinceañera en Wedding Fair Por 11 años este Wedding Fair ha transformado el McAllen Convention Center En el único lugar que tienes que ir y donde encontrarás todo lo que necesitas Fashion shows, vestidos de novias, quinceañeras y proms Fotógrafos, salones de eventos, DJs, bailarines y mucho más Prueba la comida y pasteles de servicio de banquetes Además, regístrate para ganar miles de dólares en premios Incluyendo hasta 3 paquetes de luna de miel Quinceañera en Wedding Fair Domingo 2 de marzo en el McAllen Convention Center ¡Gracias!